Derecho a vientes y trabajadores reportan la presencia de ratas en el Hospital General de Torreón. Lamentan que el nosocomio esté en pésimas condiciones cuando debe de ser un lugar limpio. Trabajadores del Hospital General de la Ciudad de Torreón difundieron de manera anónima un video en el que se puede observar claramente dos ratas paseando por el comedor del nosocomio. Los trabajadores de la salud grabaron el metraje la noche del viernes. Artos de la situación, que aseguran las autoridades médicas, no atienden. Los trabajadores, quienes decidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, mencionaron que las ratas salen en la noche y que es una plaga que no se ha controlado al interior del hospital. Asimismo, mencionaron que el comedor está a un lado de la cocina, por lo que los roedores seguramente viven también en ese lugar, donde se preparan alimentos para trabajadores y para los pacientes. Ante esta situación, pido la intervención inmediata de las autoridades competentes, pues aseguran, al ser un edificio de salud pública, no se puede permitir que existan plagas de roedores al interior. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Etna Juárez.